La esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, sostuvo este miércoles una reunión con aproximadamente 200 mujeres en el restaurante Regio, en donde pidió a quienes se encuentran indecisas eleccionen a un candidato que les convenza, aunque este no sea su marido. La elección es de todos los mexicanos, es solo cada seis años para presidente, es una oportunidad histórica para que con nuestro voto depositado en la urna, sin unificado, sin austerarnos y sin seguir el voto corporativo y ejerciéndolo libremente manifestemos una opinión, no dejar de votar, ¿por qué? Porque entre más participación ciudadana hay menos posibilidades de franja. Yo creo que podemos hacer muchísimo cuando comprendamos que París es de todos, que su presupuesto es de todos, que las elecciones son de todos, que los problemas y asuntos públicos son de todos, yo sí creo que este país habrá cambiado mucho. Y por lo pronto, para no pedirles mucho, tenemos elección en un poco menos de un mes, poquito más de un mes. Por favor, participen, participen, es muy importante, si no quieren votar por el partido que está en el gobierno, no voten, quieren votar, lo que gusten, el voto es libre, yo incluso no, no estoy aquí para pedirles su voto, aquí los candidatos con ellos, sí, yo lo personal no es mi estilo, pero piensen, diciar a mí su voto, es muy importante. Y en su segundo evento del día, al que asistieron unas 150 mujeres en un restaurante al sur de la ciudad, Gutiérrez Müller afirmó que su esposo no es Robin Hood. No es un gobierno que se está planteando para quitarle como Robin Hood a los ricos y dáselo a los pobres. Creo que lo que se está planteando aquí es cómo generar más riqueza para que el que tiene lo tenga bien y lo pueda conservar, y el que no tiene también lo tenga. De modo que no se trata aquí de ver a quién le quitamos y dónde ponemos. Estaba escuchando hace mucho que decían en unos pueblos, en esta campaña, en la de 2006, que decían cosas hasta peores, que a los campesinos les están diciendo que van a perder sus terrenos. Yo me imagino, siendo un país tan grande, ¿por qué habría de tener necesidad de un gobernante de ir a quitar las tierras a unos pobres campesinos? No habría que darles más para que puedan cultivar más los productos de la región. Se dicen muchas cosas y ustedes tendrían que tener, y las invito a eso, a la capacidad de discernir qué es aquello que se dice verdadero y qué es falso, un rumor. Entonces, sobre particular, sólo decide que se propone un cambio, que es efectivamente un cambio verdadero, que sería encabezado por una persona que sin duda haría su mejor esfuerzo para sacar adelante este país.